Música Obra la puerta señora, sírvame un canelásito De mi unito, de mi otro y to' hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, sírvame un canelásito De mi unito, de mi otro y to' hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor, quiero olvidarlo Que es dolor, que estoy chumado y que caray Ya voy entrando en dolor Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargo Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en dolor Abra la puerta señora, sírvame un canelásito De mi unito, de mi otro y to' hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, sírvame un canelásito De mi unito, de mi otro y to' hasta quedar chumadito Abra la puerta por favor, quiero olvidarlo Que es dolor, que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en dolor Toda la noche pasaré, junto a mi longa con amor Aunque mañana lloraré, mi soledad y mi amargo Que estoy chumado y que caray, ya voy entrando en dolor De mi unito, de mi unito, de mi otro y to' hasta quedar chumadito